¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Estoy súper contenta de estar aquí con ustedes una vez más y que ustedes estén conmigo, obviamente. Bienvenidos a todas las personas que son nuevas a este canal. Rápidamente les aviso que subo cuatro videos a la semana y siempre del mismo estilo, así como de estos casos. Así que, pues si te gustan los casos paranormales, raros, perturbadores, bla, 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 pues yo te sugiero que actives notificaciones porque pues siempre subo este tipo de videos. Igualmente si tú tienes algún caso, algún perfil raro que tú hayas visto tanto en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, me lo puedes enviar por mis redes sociales y ten por seguro que haré un video sobre todo esto porque esto nos encanta, créanme, la gente rara somos más. Pregúntenle a mis gatos. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de un caso que se está haciendo viral en estos momentos. ¿Por qué se hizo viral este caso? Porque Dross y canales grandes hablaron pues de este tema ya. Miren, yo sé que el primer comentario cuando hago este tipo de casos que hablaron ya youtubers más grandes es que yo les copié, pero la verdad es que no. Yo este caso, yo lo subí, miren, aquí exactamente tengo la fecha. Yo lo subí el día 25 de abril, o sea, creo que mucho antes de todos esos. Pero bueno, la persona del caso que se llama Abiud Hernández dijo que no quería ayuda y que no quería como hacer un caso de toda su situación porque no le interesaba saber de nada. Entonces, bueno, por eso yo lo traté, lo junté con otros tres casos, perdón, con otros dos y por eso ya así como quedó. Pero bueno, él a raíz de que mucha gente ha compartido su caso y demás, ha como que sacado nueva información. Y es por eso que este video es especial para Abiud Hernández. Y pues bueno, dado a lo que nos va a contar, que él subió en su perfil, si no lo has visto, aquí te lo voy a dejar, pues vamos a dar como ciertas teorías a lo que está ocurriendo y lo que él está viviendo en su casa. Pero pues, ¿qué les parece si vamos a ver un resumen de su video que subió? Porque su video dura como 13 minutos más o menos. Entonces, vamos a ver cosas que él ha dicho y ahorita nos vemos junto con los sucesos que han estado pasando en su casa. Por cierto, les recuerdo que me siguen en TikTok, les va a estar apareciendo de este lado. Casi todos los días subo TikToks, o sea, está padrecillo, por allá los espero. En TikTok, de repente subo cosas diferentes, en todas mis redes sociales subo cosas diferentes, incluido aquí. De este lado te voy a dejar TikTok, o sea, ahí estamos más en contacto, tanto en historias como que las fotos, como los challenges que estamos haciendo últimamente, así que pues ahí se los dejo. Y de este lado abajo va a estar apareciendo mi Facebook por si me quieres seguir por allá y ver unos momazos diarios, ¿ok? Entonces, bueno, vamos ya a comenzar con este video y ya. Así que adelante con el pedazo de lo que nos contó Abil Hernández. El día... déjenme checar, ¿verdad? Porque se me van las fechas. 25 de abril. ¡Ah! Pues justamente el día que subí el video. ¡Oh, qué casualidad! O sea, el destino no está como que a favor mío. Pero bueno, vamos a ver eso. Para despejarme un poco del trabajo, pido vacaciones. Pido unos tres días de vacaciones. Mi trabajo era muy absorbente y decido tomar un retiro espiritual en Isla Mujeres. Supongo que algunos han escuchado hablar de esa isla. Está muy cerquita de Cancún, es muy visitada, de hecho. Al asistir a este retiro, el cual consistía de dos noches y dos días, recuerdo que la primera noche no pude dormir. Desconozco el motivo, desconozco por qué realmente no pude dormir. Si era por el calor, si era por estrés. No lo sé. Simplemente me sentí incómodo. Al día siguiente, muy temprano, decido salirme del retiro. Cosa que pues a estas personas no les agraba mucho la idea. En desagusto me dejaron salir, pero tampoco es como que me puedan tener ahí, ¿no? Al llegar a casa, pues me doy cuenta que... Al par de días me doy cuenta que algunos objetos de la casa comienzan a cambiar de lugar. No sé, dejaba yo un vaso, una taza, dejaba yo algún objeto X y al pasar un rato sin percatarme aparecía en otro lugar. Al día siguiente, cosas que se escuchaban en la madrugada, que se caían, pues realmente no estaban tiradas. Esto me asustó mucho porque dejó de pensar en algo paranormal. Comencé a entrar un poquito en paranoia en el aspecto de que alguien quería de alguna forma molestarme, asustarme. No lo sé. La mente te traiciona mucho. La mente te hace estas malas jugadas y yo empecé a entrar un poco en paranoia respecto a ese asunto. Al cabo de un tiempo, la misma empresa me manda a la ciudad de Mérida, Yucatán. Mi sorpresa va siendo que la situación era exactamente la misma, algo que realmente me perturbó bastante, me inquietó mucho. Adicional a esto, comenzaban a escucharse algunas voces incluso en la casa. Ruidos extraños en el techo, pasos, diferentes situaciones que me hacían ya dudar incluso de mi cordura. No la estaba pasando muy bien, queríamos. Decido renunciar a la empresa, no por este motivo, realmente fueron otros motivos personales. Entonces, decido emprender un negocio en la Ciudad de México. Y al llegar aquí a la Ciudad de México, la situación es muy similar a lo que esta cosa, ente, ser, no sé qué. O sea, trata de manifestar. He llegado a la conclusión de que esto no es la casa. Muchos me comentaban, oye, ¿por qué no te vas de ahí? ¿Por qué no te sales? Bueno, ese es el motivo. No es la casa definitivamente. No es el lugar, no es a dónde voy, a dónde me voy a quedar. Me ha tocado quedarme en malditos hoteles y ha sucedido. Y me sorprende que hasta ese grado esta situación llegue. Estoy consciente de que es algo que está debido, que está, no sé si siguiéndome. Me siento acechado, me siento perseguido. Me inquieta mucho el ver que los medios por los que esta cosa se trata de manifestar, pues, son más que evidentes. ¿Cómo? Yo lo había ya pensado. Cuando este tipo de situaciones ocurren y tú te cambias de casa y notas que los acontecimientos están cerca de ti, es que ya no es la casa. Porque, obviamente, lo que pasa, yo creo que es como un razonamiento de todos, ¿no? O sea, algo malo pasa en una casa, pues, vete de esa casa. O sea, cuando yo les cuento, oigan, en esta casa se asustan, en esa puerta de atrás se abre, que esto y lo otro. Me dicen, ¿y qué haces viviendo ahí? Salte de ahí. Uno, o sea, no es muy fácil comprar una casa y como que, ah, deshacerte de ella. O sea, sinceramente, pues, no, yo no me iría. Y dos, ya cuando sabes y te das cuenta que no es la casa si no eres tú, la casa, créanme, que pasa como a segundo plano, que es lo que le ocurre a Butte. Ok, él nos cuenta que este ente ya ha estado con él desde hace un tiempo, no importa en qué casa esté. Y, pues, la verdad es que, o sea, sí lo anda como persiguiendo. La gente dice que no hay espíritus buenos. Yo creo que sí, tanto energías buenas como energías malas, así como los humanos. Sí hay y, pues, sí lo asusta, sí, pues, sí le crea cierta incomodidad o inseguridad en su propia casa. Pero así como que lastimarlo, lastimarlo no ha hecho. ¿Qué les parece si vamos a ver como que uno de los que me estoy refiriendo a sus videos más fuertes que subió el día? Su caso lo subió desde el 23 de enero. El 23 de enero subió cinco videos y ahí se puso conforme los grabó. No están todos como que uno después del otro, sino que son una recopilación. No sabemos exactamente la fecha porque no se grabaron el 23 de enero, se grabaron antes. Porque, de hecho, él dice que sus amigos ya sabían de esta situación y que no importaba quién estuviera con él, siempre pasaba lo mismo. Entonces vamos a ver uno de los videos que a mí me causaron como más miedito para que vean a lo que me estoy refiriendo y enseguida seguimos. Hola. Hola. ¿Ya te fuiste? ¿Ya te fuiste? Empiezan a moverse. Hola, hola. ¿Ya te fuiste? ¿Ya te fuiste? De hecho, empiezan a sonar las campanas aquí, como que algo, algo truena, no lo voy a distinguir que es. Incluso las cadenas de ellas se están moviendo más. Las cadenas. Y eso se está moviendo más fuerte y suena. Suena. Como que sí le está molestando el incienso. No sé qué. ¿Qué onda? Pues si no te parece, entonces vete. Vete. No tengo problema. Ve. Esto no me lo esperaba. Definitivamente esto no me lo esperaba. Escucha prácticamente cómo está caminando. No sé si abrió o cerró la puerta de la cocina. A ver. Pues está abierta, pero no recuerdo honestamente si la había cerrado o abierto. Esta tarde. Veo aquí qué onda. Pues no. No hay nada. No se ve nada ahí. No mames. Ahí están. A ver los tacones. Están yendo para allá. A ver. Ahí se está escuchando. Sí se escucha de toda su forma. Ahí está. Sinceramente les voy a decir como el caso de Fernanda Ni. Que no sé si lo han visto que se lo subí hace unos días. Este caso también podría yo darle mi voto de confianza. ¿Por qué no se lo doy? Porque como les dije en ese video, yo no puedo ir y yo... O sea, que a mí me conste que sí ocurren cosas. O sea, es el internet. Y pues ustedes saben, ¿verdad? El mundo del internet. Por eso no se lo daría. Pero por lo cual estaría un 90% segura de darle mi voto de confianza. Es porque él realmente no buscaba hacer nada con estos videos. O sea, él los publicó en su perfil. Ni siquiera fue como que se hizo una cuenta especial para ir subiendo sus cosas. No, no, no. Él en su perfil personal subió sus videos. Y ahí la gente los empezó a encontrar, los empezó a compartir. Y es que yo llegué a esos videos. Es que Dross y los demás canales llegamos a este canal. Digo, a este perfil. Y es de ahí cuando se empieza a compartir. Cuando se ve él envuelto como en esta... Pues masa gigante de gente que le llega a preguntarle sobre su caso. Es que ya saca a decir lo demás. Pero por ejemplo, él dice. No tengo canal en YouTube. No tengo ninguna otra cuenta. Por ejemplo, aquí sí tiene linkeadas. Sus cuentas de Twitter y de Instagram. Pero en todas, o sea, maneja lo mismo. Como que eran privadas y a raíz de todo. Siguió como hablando del tema. Pero en general donde solamente toca el tema es en Facebook. Nada más. Entonces yo por eso sí podía darle como mi voto de confianza en ese sentido. Porque sí se nota que son como orgánicos. Y que no los está siendo producidos. Estilo Carlos Name, por ejemplo. Como él dice, se escuchan tacones. Lo que podría ser un espíritu no de un niño. Como por ejemplo, pues en muchos otros casos. Y hemos visto que son espíritus de niños. Que sabemos que los espíritus de niños no existen. Sino que es una entidad mala. Entonces yo creo que sí es un espíritu. Pues a lo mejor de un adulto. No necesariamente malo. Y pues bueno, como él lo menciona aquí, tal cual. Dice, muchos ya saben de la situación. Al final me cae muy bien. O sea, y dice, aclaro que no busco ayuda. O alguna solución. Simplemente lo disfruto. Estoy muy bien así. Y hasta ahora no me incomoda. Es lo que les digo. No lo ha lastimado. Sí lo asusta, lo saca de onda. Pero no lo ha lastimado. Entonces no hay razón por la cual nosotros creamos que es un ente malo. De hecho hay simplemente entes que les gusta así hacer ruido y hacerse notar. Pero no para necesariamente algo malo. Así que bueno, esto ha sido toda la actualización. Vamos a ver si saca algo más. Que sinceramente lo dudo. Por lo que él no busca hacerse famoso o conocido en ese sentido. Creo yo. Pero bueno, pues eso ha sido todo el video por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Que si no conocían este caso. O si estaban como que esperando mi versión. O mi video de este caso. Pues aquí está. Y pues les digo. Yo ya había sacado este video desde hace un tiempo. A lo mejor no muchos le prestaron atención. Pero pues ahora que se hizo un poco viral. Pues aquí está. Los quiero mucho. Nos estamos viendo en el siguiente video. Y chequen otros videos que su video va a estar apareciendo de este lado y este lado. Sus saludos van hasta el final. Recuerden que saludo a las 5 personas al azar. Que compartan la publicación de este video. Y de todos mis otros videos en Facebook. Es decir que yo este video voy y lo publico a mi página de Facebook. Si tú lo compartes tu publicación debe ser pública. Porque si la pones privada no la puedo rastrear. Tiene que ser pública para yo poderla ver. Y tomo a 5 personas al azar y son saludadas hasta el final. De igual manera en Instagram les doy un emoji secreto cada que yo subo video. Ustedes van. Lo ponen en los comentarios de aquí de YouTube. Y también tomo 6 personas al azar que lo escriban. Pues para ser saludadas. Así es como lo manejo. Los quiero mucho. Y nos vemos al siguiente video. Les mando muchos besitos. Los quiero mucho. Tomen agüita por favor. Los quiero mucho. Pónganse cubrebocas y tápense muy bien. Y cuídense. ¿Ok? Besitos. Bye. Hola. Soy yo de nuevo. Los saludos para hoy. Digo, lo de hoy. Son para Esmeralda Lucía. Para Indra Morales. Para Eversen Siddhartha. También para Valderas Ángel. Y por último pero no menos importante. Jemsy Ruiz. Y aquí están los 6 personas. 6 personitas. 6 fantasmitas. Que pusieron el emoji secreto que les di por Instagram. Los quiero mucho. Nos vemos en el siguiente video. Uy. Bye.